La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglos en inglés, informó que el telescopio espacial Kepler ha quedado permanentemente inactivo, a pocos meses de cumplir 10 años de su puesta en órbita, debido a que ahora el telescopio está silente y quedó completamente vacío su tanque de combustible. Kepler se había mantenido con poco combustible durante meses, además de que su capacidad de apuntar a estrellas distantes e identificar posibles mundos empeoró mucho a inicios de octubre, pero los controladores de vuelos aún consiguieron extraer sus más recientes observaciones. Durante su vida útil, Kepler descubrió 2,681 planetas fuera de nuestro sistema solar y muchos candidatos más. Mostró a los científicos mundos rocosos del tamaño de la Tierra que también podrían albergar vida. Descubrió además increíbles supertierras, planetas mayores que el nuestro, pero menores a Neptuno. Kepler fue rescatado por ingenieros tras una falla en el año 2013 y se mantuvo revisando el cosmos, siempre a la caza de variaciones en la intensidad del brillo de estrellas que pudieran indicar la presencia de un planeta en órbita. El año pasado ayudó a descubrir un sistema solar con 8 planetas, muy similar al nuestro. Kepler se centró en estrellas a miles de años luz de distancia y, de acuerdo con la NASA, mostró que estadísticamente existe al menos un planeta por cada estrella en la Vía Láctea. Está ahora a 151 millones de kilómetros de la Tierra y seguirá en una órbita estable alrededor del son. Son.